la acidez te trabaja. Yo estoy feo entonces. No, yo nunca he entendido un hombre dandole mente a la acidez. ¿Cómo que no? No, porque para mí eso son cosas momentáneas. No, no, Orlando, es que la acidez es un... ¿Qué es lo que es la acidez? Es que una vaina que te sube por aquí. No, no, oye, la acidez es un... Un reflujo, más o menos. El reflujo gástrico que en el estómago comienza a causar efervescencia. A las paredes. A las paredes estomacales, entonces lo que causa es ese reflujo. Y el jugo gástrico lo que hace es que se come las paredes del estómago. A mí en una ocasión me dio... Se puede decir, yo no sé si fue una esofagitis, no conozco bien esos términos médicos, pero yo fui al desaparecido pícalo una noche. ¿Usted acuerda de lo que ellos preparaban? La carne con la ensalada, el famoso bubi. El famoso bubi. Y me comí un bubi y un hamburgues. Y parece que tenía tanto agrio. Luego yo me estuve moriendo. Tú sabes que el limón, increíblemente el limón es bueno para la acidez. Sí, es la única fruta ácida que no causa acidez. Que no causa acidez. Cuando tú tienes acidez, te tomas un limón para el reflujo y automáticamente... La maravilla de la naturaleza. Así son las vainas. Las maravillas de la naturaleza, hermano. Pero nada, quitamos. Hoy estamos... Hoy, mira, Julio. Sí. Años atrás, ayer... Ayer... Sí, no, 16 de mayo. 17, perdón. Años atrás, ayer hubiesen sido las elecciones. Sí. Por ejemplo, en el 16 hubiésemos tenido elecciones ayer. Ajá. Y hoy estuviésemos con el pataleo, el brincoteo, los gritos, la vaina. Exactamente. Usamos los recursos. Y la Junta dando su boletín con el cuentagota, con un solo mil de años. Aquí el proceso, mira, aquí se automatizó el proceso a partir del año 2004. Se automatizó el proceso. En el 2008, tú veías la sacta subiendo, tenías una pantalla subiendo la sacta y el PLD vociferando y victoriando. No, 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 victoriando porque... Vamos adelante. Imagínate tú. Arrancaban con un 58. Me acuerdo yo el primer boletín. Comenzaron a subir todas esas sactas. Y poco era. Y arrancaban todo el mundo para allá, para la Casa Nacional. A bociar y cerveza, van y cerveza. Vienen que está prohibida la cerveza. Cuento el camino. Todos los colmados abrieron. Yo creo que en pocas ocasiones la gente ha votado con tanto gusto en contra de, no a favor de, que en el 2004 y 2020. Sí, eso es verdad. Esas son las dos elecciones que la gente ha votado con más fervor y con más, hasta contirria, si tú quieres, por escoger una palabra dominicana. Lo que pasa es que las condiciones que había en el 2004 eran unas condiciones muy especiales. Aquí se atentó contra la economía de todo el mundo. Y el que quiera ver, el que quiera ver una administración desplomarse, que atente contra la economía de un pueblo. Eso es lo que ha pasado aquí. Eso fue lo que sucedió. Aquí se dieron dos acontecimientos. Por ejemplo, en el 2004, la quiebra bancaria trajo como consecuencia un millón de gente que se lo llevó el pecucio. Todo el que estaba subiendo, que iba de clase media baja a clase media baja. Oye bien, de clase baja a media, clase media baja, que iba en ascenso. Automáticamente se frenó y bajó a ser pobre. Y ahí todo el que tenía un negocito se le fue a pique. Todo el que tenía un préstamo se lo llevó el pecucio y todo el mundo comenzó a atrasarse. Y el corre-corre. Y el corre-corre. Entonces, todo ese malestar fue manifestado en contra de la administración de la época y la gente fue a votar en contra de él. De ahí surgió una frase que se pudo haber convertido, o pudo haber convertido a esa persona en una propuesta política. ¿Cuál? Está aún mejor con Ramoncito. Espérate. Eso no va. Mira, yo no voy a entrar. Eso no va. Ey, mucha gente dice que está aún mejor con Maníntel. Espérate, espérate. Yo te voy a decir algo. Mira. 1,300 pesos perdí yo ahí. ¿1,300 pesitos? Yo perdí mucho. En una libretilla. Ah, no. No, pero eso no es nada. Eso no es nada. Lo que dijo Julio ahí uno se sentía a hacer una clase media-baja. No, no. En ese entonces. Tú eras clase baja-media. Ibas ascendiendo a una clase media-baja. O sea, tú ibas a la media, a la baja. Es un ascenso. Porque tu proyección era ascender más. Automáticamente sucedió todo aquello. Todo lo que trabajamos en el holding del 27 y el 13 y esa vaina. Todos los que teníamos dos trabajos en ese momento, pa' abajo otra vez. Yo me acuerdo irme de Gaco a Alcarrizo a pie en dos ocasiones. Porque ni tenía pa' gasolina, ni tenía pa' pasaje, no tenía nada. ¿Por qué? Porque todo lo que teníamos se fue a pique. Yo lo medí de la siguiente manera. Tú sabes que el que me conoce desde que yo trabajaba en la mejor empresa que ha tenido este país, el mejor nombre para un empleado. Todo el que me conoce de ahí, Codetel, sabe que yo hago unos dulces, los mejores de... Dos tipos de dulces que nadie lo hace como nosotros. La receta de mi mamá. Y yo medí el efecto de esa economía cuando el cartón de huevo estaba a 30 pesos y subió a 90 y a 100. O sea, un 300% prácticamente. Y todos los productos se dispararon en un 300%. Yo recuerdo en ese momento... Y como tú decías, eso es atentar contra la economía del dominicano. Oye, recuerdo en ese momento que un dólar se metió a 60 pesos. 60 pesos. Un dólar y escaseando y no aparecía por parte. El precio del dinero se encareció tanto que subió al doble. O sea, el precio del dinero es el interés que tú pagas por un préstamo. El que tenía una casita hipotecada, en una casita con un préstamo hipotecario, pagando una tasa de un 12, se te metió a un 24. Eso era incosteable. Al doble. Mira, en ese momento hubo familias que se dividieron. ¿Por qué? Porque el marido perdió el trabajo y la mujer también. Oye bien, hubo familias que también se desbarataron por completo. ¿Por qué? Porque ya no tenían cómo sustentar ese manejo de efectivo. Jóvenes profesionales que cogieron una soga. Óyeme. Jóvenes profesionales que cogieron una soga, que metieron todos sus ahorros en un emprendimiento y se les fue a pique. O sea, esa vaina no es fácil. Y lo propio aconteció en el año 2020, cuando el frenazo con la pandemia. Aquí, todo ese fajo se le pegó a la administración de la época. ¿Por qué? Porque la gente entendía que era una maldad del gobierno. Y no era así. Y tú le sumas eso también, que te suspendieron unas elecciones, para que el diablo entrara más rápido, y todavía están ellos pagando las consecuencias de esos actos. Y encima de eso, cometieron el error de dividirse, para que el PECUSO se lo lleve más. Entonces, ya tú sabes lo que nos espera ahora. En función de ello estoy hablando. Y a esa crisis del 2004, de los dominicanos, súmale la del 2008, que fue global. No, la del 2008 fue un poco más manejable, y te voy a explicar por qué. Pero afectó mucho. La crisis del 2008, porque fue una crisis inmobiliaria. El boom inmobiliario trajo como consecuencia que se metiera la crisis de los bancos norteamericanos que quebraron, esa crisis de Wall Street, de la crisis financiera, eso afectó también aquí al país. Y en un momento determinado, la crisis se metió tan fuerte, que aquí querían racionalizar la gasolina. ¿Tú lo recuerdas? Que lo quisieron hacer, pero eso no duró mucho. Que lo vivimos en los 90, ¿acuerdas? No, no me lo recuerdas. Una crisis de gas, azúcar y gasolina. Mira, cuando la gente se le envolvimos otra vez, todo el que tiene un poquito de conciencia colectiva, que comenzaron a racionalizar la gasolina otra vez para los 2007, 2008, en medio de la crisis, ellos estaban jugando una pelota muy caliente y hubo que tirar eso para atrás. Hubo que tirarlo para atrás, porque lo que venía ahí no era bueno. Fue tan tal que eso repercutió tanto que el PRD te sacó un 40 y pico por ciento de la votación con Miguel Vargas a la cabeza, que eso era inaudito, imposible prácticamente. Oye, si ellos no se meten de cabeza con las tormentas Noel y Olga, la historia hubiese sido otra hoy, ¿sabías? Fue en 2008. Sí, sí. Si la tormenta Noel y Olga fue que ayudaron a finales del 2007, ayudaron a la administración de la época a poder paliar la situación, porque le dieron a manos llenas, todo lo que había que hacer, con préstamo y vaina y salía a la calle mientras la oposición se estaba sentada. Eso fue lo que le dio un respiro. Para los que nacieron ese año, hay que mencionar, Julio, que esas tormentas fueron, si se quiere, fuera de la temporada. Fuera de la temporada ciclónica. Fue a final de año. Fueron aciclónicas. Exacto. Una detrás de la otra, una en noviembre y otra en diciembre. ¿Qué personaje surgió ahí que dijo, no, no va a pasar nada, que era diputado después? No, no, eso no fue cuando eso. Ese personaje es mi amigo. ¿No fue ahí? No, fue en el noventa y ocho, fue cuando George. Fue cuando el señor George, no, 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 escucha. Ok, fue cuando George que dijo que no. Sí, que él era de la defensa civil. Sí. Y dijo, aquí no va a pasar nada. Tranquilo. Y después, honestamente, fue diputado. Espérate, mientras la vaina entraba por la romana, por ahí llevándose todo el mundo, tenían en el 4 una película de vaquero. Y cuando la vaina entró. De último minuto. De repente, que se metieron, que la gente vio que había, por ejemplo, en Jaquimeye, que la gente de por allá, como no iba a venir, que eso era un aguacero normal, comenzaron a ver, yo acostado, que la cama estaba subiendo. Y la ojecín volando. No, que el agua le estaba dando, pegando de la ojecín. Entonces, se dieron cuenta y era tarde. Si hay que reconocerle algo al gobierno de Leonel de esa época, fue que actuó rápido después del desastre, porque fue categoría 4, sin mal no recuerdo. ¿Fue más fuerte incluso que el huracán David? No, no fue más fuerte. Orlando. Lo que pasa, lo que pasa, Orlando, Orlando, lo que pasa es que en el huracán David no había la estructura que teníamos en el 98. Eran casas de hoja alta. Pero miren, señores, si usted sabe lo que es que el viento hable, nada más hay que recordar esos vientos de David. Mira, el ciclón George. No, George yo lo viví quizá, bueno, quizá. Sí, sí, es como dice Julio Orlando, las estructuras que habían para el ciclón David, y yo no lo viví, pero me cuenta mi papá y mi abuela, que lo que habían era casucha. Aquí habían casas de que deficadas de blo, eran como 10. Bueno, los cartones ahí, pero ahora. Los cartones ahí entre Honduras y el cacique prácticamente desaparecieron. Eso fue en el huracán David. En David, Pero es que aquí no había infraestructura para eso. No había. No había. En el huracán George, mire, lo que pasa es que el huracán George dio más fuerte, tenían una particularidad los dos. Primero que entraron en fechas similares, ese una. Y la otra, que los dos afectaron en el sur. Analiza para que tú veas. Afectaron en el sur. Y la característica de los arcán George fue más fuerte, en el sentido de que aquí había más infraestructura física, y hizo más daño que el huracán David. En el huracán David, aquí lo que había era un pedazo, aquí había tierra con gente, aquí la gente ni siquiera sabía. No. No sabía lo que estaba pasando. Sí. Y no había manera de que estaba lloviendo. Que estaba lloviendo. Y anunciaban una tormenta, una vaina. Y pero que nadie pensaba. Eso pasó igual que con la tormenta Federico. Que todo el mundo pensaba que era un aguacero más. No, se dice que hizo más daño que David. A la agricultura. A la agricultura, precisamente. Porque no había infraestructura aquí. Aquí lo que era una, aquí la pobre clase media que había, estaba concentrada en las grandes ciudades, y era menos del 2% de la población. Después de ahí parada, todo el mundo era pobre y llevaba solo el percusión. Pero hubo un protagonista que en el 2008, con Olga y el otro. Y Noel. Y Noel. Se descuidó. No me acuerdo qué protagonista de la administración pública fue. No, te voy a explicar quién fue. Qué falló. Es mi amigo y no voy a mencionar su nombre. Defogaron una presa en Santiago. Ah, yo sabía que había para dar el nombre. No, 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 porque no fue necesario, porque lo que pasa es que eso se anunció, y la gente como que no le hizo mucho caso. Defogaron una presa en Santiago. Eso fue lo que pasó. Y en San Juan, en la zona, ¿qué fue lo que pasó? Cuando la presa... No, en San Juan no. Fue en cosa en... Eso fue... No, no, en San Juan, en una zona de San Juan. Eso fue en... En la Mesopotamia. La Mesopotamia. Eso fue cuando George. Cuando George. Y para que terminara de joderse la vaina, el 14 de agosto del año 2004, el Río Blanco se desbordó en Pedernales y Jimaní. Ah, sí. Y se llevó... Y lamentablemente llevó paquetes de gente. Que ocultaron la cantidad de muertos, ¿eh? No dieron la cifra oficial. No, No dieron la oficial. No, no. Ocultaron datos, oye. Como sucede aquí con las cárceles, cuando hay incendio y eso, no dicen la cantidad de muertos. Porque aquí se juega con las estadísticas. En todos los... En todos los estamentos aquí se juega... Aquí no se juega con las estadísticas. No, imposible. Con las delincuencias también. Entonces, ¿cómo se llama? Se maquillan. Se maquillan. Sí. Yo digo que no. Yo digo que aquí dan los números reales. Ajá. Es lo que yo pienso. Ay, claro. Y yo veo que tú como que estás retorciendo la pelota cuando tú dices que aquí las estadísticas... Tú lo sabes. Pero no en este gobierno. No, son todos. Mira, aquí todo lo que se hace siempre con transparencia. Eso es su uso. Con transparencia. Eso, ese acontecimiento que pasó allá... La Mesopotamia. La Mesopotamia. Señores, yo recuerdo que esa noticia fue impactante. Fue prácticamente un barrio entero. Borrado. Borrado de la fase. Sí. Y de hecho... Y no dijeron la cantidad de muertos. Todavía la semana... Estaban sacando muertos. Estaban sacando cuerpos. Aquí mueren 3.000 y te dicen que son 500. No entiendo por qué. Porque... No, pero no es mucha la diferencia de la ciudad. No, no es mucha la diferencia. No es mucha la diferencia. No, no. Entonces, eh... Pero, aquí, como te digo, ya para la época, como es lo que estamos viviendo, ya la tecnología, ya estamos mejor equipados. La tecnología nos ha permitido ese tipo de cosas. Bueno, hay un video que ustedes han oído de cómo era que se decía ahí. El huracán David, ¿tú has oído eso? Sí. El tipo. El huracán David que viene entrando por el principio. Y era leyendo una vaina. Ahora, señores. Una funda en la mano. Ahora, señores, estábamos todavía en la caverna. No, no teníamos nada. Y nosotros... Adentro de la cueva. Nosotros estamos en el Paleolítico. Exacto. En el Paleolítico. Dentro de la cueva. Pero hablando del Paleolítico, oigan este dato. Vamos a hablar un poquito de los datos. Y no es que estamos lejos, pero hemos avanzado un chico. No, 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 no. Nosotros estamos a millas. Oye, a años luz. Pero ven acá, muchachos, no. Este país no es un país desarrollado. ¿Tú sabes por qué este país no es desarrollado? ¿Tú quieres que te diga por qué este país no es desarrollado? Porque los políticos no han dejado de ser desarrollado. ni siquiera eso. Y la sociedad no le ha exigido. No, 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 no. La sociedad no le exige a la clase política. Este país es un país desarrollado y rico para el tipo de sociedad que tenemos. Lo que pasa es que la mentalidad de la gente no se adapta al desarrollo. Ahora, eso le da a qué ciencia o le da valor a esa famosa frase que él dijo. ¿Quién? Este es un país rico. Pobremente administrado. Pobremente administrado. ¿Y quién lo administraba? Él mismo. Y él lo administraba. No, por eso es otra historia. Señores, nos abocamos a un torneo electoral. Y ya todo está, la suerte está echada. Están hábiles para votar 8 millones 145 mil 548 dominicanos. Eso es lo que compone el patrón, el padrón. Y hacemos un cálculo exhaustivo. Oigan bien, vamos a hacer un cálculo. A mí me gusta ver el asunto con número, con número frío, porque así es que se ven las cosas. Va a haber lío. De esos 8 millones 145 mil 548 dominicanos, la abstención ronda el 25 o el 30 por ciento. Que va a subir, anótalo. No, no va a subir. Yo digo que no. Pone un 33, un 34. Yo digo que es un 30, porque históricamente es un 25 y ahora para ser conservador le vamos a meter un 30. Oye bien, de esos 8 millones 145 mil 548 votantes hábiles para votar, vamos a quitar el 30 por ciento, que son 2 millones 443 mil 665. Quedan 5 millones 701 mil 883 personas hábiles para votar. Oye bien, los números no mienten, vamos a ver. No, esto es con números, esto es a la plata, los números no se equivocan. Esto no es adivinando. Esto no es adivinando. Entonces, dada la circunstancia, para tú ganar la elección cualquiera, la logística, espérate, para cualquiera, cualquiera, 5 millones 701 mil 883, dividido entre 2, da a 2 millones 850 mil 941, 942. Eso representa el 50 por ciento de las personas que vayan a votar. Para tú ganar una elección, cualquier colectivo necesita 2 millones 850 mil 943 votos para ganar con el 50 más. Está difícil nada. No, no está difícil. No está difícil. No está difícil. Te voy a decir ahora mismo por qué no está difícil. Vamos a ver. Oye, por qué? Sobre todo para la oposición, claro está, pero para la oposición está un poco más, pero tampoco es imposible. Y te lo voy a poner claro, porque mira, 2 millones 850 mil 943 votos que se representarían de la votación de la del del de 5 millones 700 mil 883 representarían el 50 más 1 siempre y cuando vaya a votar esa cantidad de personas. Yo estoy hablando, por ejemplo, por eso te digo si la tiene. No, la abstención porque se gana. Hay que aclarar otra cosa. Se gana con el 50 más 1 de los votos emitidos. No importa la cantidad que sea. El 50 más 1 de los votos emitidos válidos, con eso se gana la elección. Tú vas a ver el lío. Entonces, siendo conservadores y poniendo una media de que de esos 8 millones tú le quitas el 30 por ciento, te quedan 5 millones 701 mil y eso tú lo divides entre dos y le sumas un voto, te da 2 millones 850 mil 943. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio para que podamos entender cómo se puede ganar una elección. Aprende matemática. Sí, estoy así. No, de matemática electoral. Yo lo que estoy oyendo, no, yo lo que estoy oyendo los números. Esa materia no la da. No, yo estoy oyendo los números ostentamente que Julio está dando y presiento que va a haber como un lito. Sigue. Oye bien, entonces, la votación, la última votación, ¿cuántos votos sacó? ¿Cuántos? Te voy a decir ahora mismo. Vamos a buscarlo aquí, lo tenía aquí anotado. ¿Cuántos votos sacó el PRM y cuántos sacó la oposición? La oposición, ok. Los dos. Ay, tú vas a ver. Espérate, te voy a decir ahora mismo. Yo te voy a dejar todos los... No sé por qué sospecho que hasta agosto se va a estar contando votos. No creo, no creo. No, no creo. Ay, ay, conociendo este país. No conocen. Esos tiempos pasaron. Pasaron. Pasaron y se suspendieron unas elecciones. Contando de que voto con lo de él. No, pasaron y se suspendieron unas elecciones hace tres años. ¿Qué pasa, Jay? Único país en el mundo. Mira, el PRM sacó. Oye bien, el partido oficialista PRM obtuvo un millón 747 mil 822 votos. Sí. Equivalentes a un 49% de los emitidos en elecciones municipales del pasado domingo 18 de febrero. Cifra que se incrementa hasta casi un 60% al agregar de los resultados de las 22 organizaciones con lo cual el PRM fue aliado. O sea, estamos hablando de que el PRM solo sacó un 49. Más el 22, o sea, de los partidos aliados, se metió casi a un 60%. O sea, estamos hablando de que ellos sacaron un millón 747 mil votos. 747 mil. Un millón 747 mil. Vamos a ponerlo aquí. Sí. Esto es con números, esto es algo loco. Falta mucho para la cantidad que tú dijiste ahorita. Espérate. Dos millones y pico. No he leyendo la tasa que está el tipo, no adivinando. Está bien. Es con calculadores. La logística. Un millón 747 mil. 882 votos. Sacó el PRM en la última elección. El PLD y aliados. Vamos a ver. El monto individual obedece a la suma de los votos a nivel de la alcaldía. Ok. Vamos a ver cuánto sacó la oposición. Cuidado. Dame ese dato ahí, por favor. Cuidado. Por cierto, ganó Minnesota anoche. Ok. La oposición sacó. Sí, una pela fue. Dale. El PLD, 583 mil 896 votos. En total, junto con los directores municipales, en total, la sumatoria da 786 mil 785 votos. Un 22%. Sacó el PLD. La Fuerza del Pueblo, 86 mil 496 votos. Sacó el PRD. Sacó 86 mil. Sumado todo. Dame cuánto dice, cuánto es la suma de todo. La sorpresa. El Partido de Justicia Social, que lo reconocieron ese día, sacó 14 mil votos, bla, bla, bla. Ok. El PLD sacó un 24% de la votación. Y estamos hablando de que el PRM para ganar, según el último corte. La presidencial. La presidencial. Las presidenciales. Dame ese. Te voy a decir ahora mismo. En lo que tuvo que hay, déjame leer esto que dice aquí. La corrupción era posible en República Dominicana. Óyeme bien. Oye, cuánto necesitaría el PRM para ganar. ¿Cuántos? Ellos sacaron en total, con todos los aliados, 2 millones 100 mil votos. Ellos necesitarían para ganar, 2 millones 100 mil, voy a poner aquí, menos, 2 millones 850 mil, 943. Necesitarían para ganar, en primera vuelta, 750 mil 943 votos. Más. Más. Eso es mucho. Yo creo que no es tanto para el oficialismo. Eso es mucho. No es tanto. Eso se consigue. No se consigue. Y una pregunta. Espérate, no, vamos a hacer el cálculo. 750 mil 943 votos para ganar en primera vuelta. Sí. Y aclárate que es más, para que la gente no vaya a pensar que sea. O sea, vamos, estamos partiendo de la última estadística, el último corte, ¿verdad? De lo que sacó. De lo que sacó la municipal global, que fueron 2 millones 100 mil votos. Necesita 750 mil más para la presidencial. Para la presidencial en la primera vuelta. Ok. Demasiado. Entonces, vamos a ver cuánto necesitaría el PLD y sus aliados. Te voy a decir ahora mismo. ¿Cuánto sacó el PLD global? Sí. Voto sacó el PLD que lo tenía aquí anotado. Lo que tú lees. Sí, sí, sí. La corrupción era posible en la República Dominicana por tres razones. El abuso del poder. Ahí está inventando. El evitiamiento. Eso es disparate. Ahí está estoy inventando ya. Y la impunidad de la falta de régimen de consecuencias. ¿Y hay régimen de consecuencias ahora? Es un disparate. Yo voy a hablar de eso ahorita. Es un disparate. Es un disparate, ¿verdad? Tú sabes quién lo dijo, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? El presidente. No, es un disparate. Ay, hijo disparatoso. No, yo no le dije disparatoso. Vamos a la vida. ¿Qué te fue diciendo? En el 2024, sacó el PLD. Dale. Lo voy a decir. Vamos a ver. Espérate, esto no son los datos. Ok. Dale. Te está esperando la gente. No, no. Yo lo voy a decir ahora mismo. Espérate. Hay que tener los datos aquí. Con ese análisis profundo. El PLD, 786.785 votos. En total. En total. Pero estamos hablando de las municipales. Las municipales. Ok. Entonces, vamos a hablar de 786.785 votos. 786.000. ¿Y tú vas a hacer eso con la del 2020? 785.000 votos. Óyeme bien. Menos 2.850.943. ¿Tú sabes cuánto necesitaría el PLD para ganar la elección en primera vuelta? ¿Cuánto voto más? ¿Cuánto? 2.064.158 para ganar. Ah, difícil. 2.064.158 votos para ganar en primera vuelta. Pero yo creo que ellos lo tienen porque el líder recolectó 2 millones de firmas. El problema donde radica es que el líder tenía 2 millones de firmas. 2 millones. Pero sacó menos de 400.000 votos. Hay un déficit. Entonces, para el líder ganar, que sacó en esta vuelta 586.000 votos, necesitaría más de 2 millones. ¿Y cuánto sacó el PRM en el 2020? ¿En el 2020? ¿En las presidenciales? Sacó el 52.53%. No, no. ¿En cuánto votos? En votantes, sí. En votantes, te voy a decir ahora mismo. Para hacerte un breve análisis de dos segundos nada más. No, no. Cuidado. Yo te voy a decir. Sí. Yo lo tenía, tengo todos esos datos aquí. Yo voté en el 2020. Sí, tú votaste. Todos votamos. Todos votamos. Todos votamos en el 2020. Y no vendí mi voto. En contra de... Bueno, bueno. Yo voté con conciencia. A favor de... Bueno. Toma en cuenta eso, ¿eh? Eso es importantísimo. Muy importante. A favor de... Hace muy... Bueno, del 2000... Yo creo que... Desde el 2004. Aquí no se vota a favor de... Ok, entonces. Elecciones dominicanas... Se votó en contra de también. Te voy a decir aquí. Es nefasto gobierno. Espérate. Ay, Dios. El 2000. Inolvidable. El PRM sacó en el 2020 2.154.866 votos. ¿Cuántos votos más necesitarías en este panorama? Tomando en cuenta esa votación. 2.154.000. 300.000 y pico de votos más. No, no más. Espérate. Mira. Estábamos así. 2.154.866. Sí, porque ha aumentado la cantidad de votantes. Yo creo que como... 2.154.000. 2.154.546. 600 y pico de votos más. Menos 2.850.943. Necesitaría casi la misma cantidad. 706.397 votos. Ah, tú ves por ahí. 600.700. Sí. Increíblemente el PLD en el año 2020 sacó 1.500.000 votos. Un millón. Con todo. Con todo y el rechazo que tenía. Y ahora en esta vuelta se vislumbra que pudiera tener no una cantidad similar, una cantidad menor porque se comprobó que en las elecciones municipales de todos los votos emitidos sacó el 26% el PLD. Queda demostrado que el PLD es la segunda fuerza política del país porque tiene la mayor estructura. Ahora bien, necesitaría más de 2 millones de votos para ganar en primera vuelta. Ganar en primera vuelta. Necesitaría el oficialismo para ganar en primera vuelta cerca de 700.000.000 votos para ganar en primera vuelta. Que yo creo que lo pueden tener garantizado. Yo estoy casi seguro que lo pueden tener garantizado porque hay una serie de condiciones que se pudieran dar en ese aspecto. Pero no podemos perdernos en algo. Se va a ganar la elección presidencial, que es la más importante, con el 50% más un voto de los votos válidos emitidos. No importa cuántos sean. Nosotros estamos haciendo un ejercicio o un análisis en base a la última data de lo que fue la votación del pasado 18 de febrero. Que a partir de ahí hay que se hacen los análisis para proyección que necesariamente no tienen que ser exactos. Ahora bien, si la abstención sobrepasa el 30%, yo no creo que llegue a tanto. Yo creo que la abstención, al contrario, se va a disminuir. La gente está muy disgustada. Porque precisamente, precisamente por eso, hay sectores que están disgustados. Al no ver los resultados que esperaba. No, bueno. Por eso no. No, por eso no. Porque yo te voy a decir una cosa. Por eso no. Está bien. Existe sectores que... Yo te estoy hablando de los que salieron a votar, que no estaban en eso en el 2020. Ok. Pero oye, en el 2020, un millón de peledeístas no fueron a votar. Un millón de peledeístas. Que eran peledeístas, que eran simpatizantes. De verdad. No fueron a votar. Y la gente que estaba en contra del PLD, que sin ser del PRM estaba en contra del PLD, salió a votar. Sí. Entonces, en esta ocasión, yo creo que la abstención no va a llegar al 30%. Se va a mantener en un 25%, cuando mucho, un 30%. Entonces, tomando en cuenta esos números, aquí la gente irá a acudir y acudirá a la votación en función de sus intereses. De lo que entiende lo va a representar. Pero hay otro detalle más también. ¿Cuál? Va a sacar, y yo voy a insistir con eso, van a sacar más votos quienes más gente lleven a votar. No importa el litoral que sean. Y viendo la situación en perspectiva, quienes más están animados, quienes más están entusiasmados, quienes más están puestos para sus cartones, son la gente del oficialismo. Porque la oposición anda tirando patas voladoras. Y a eso suma que este gobierno ha logrado que una clase popi, que no se interesaba por la política, por intereses particulares, se ha... Pero usted está etiquetando y que popi, no... Sí, sí, sí. Se han adherido a la política, están metidos en la política y están defendiendo una causa. Y esos popi en el 2020, antes del 2020, no le importaba... ¿Cómo popi? No, no, de verdad. Hay unos popis, sí, sí. No, yo no creo... Eso de popis... Que está disfrutando de la miel del poder que va a ir a votar. No, eso, yo creo que eso es un... Como usted etiquetando. Mira, Orlando, perdóname que te diga eso. No hay guau guau y popis, sino que hay unos popis que se han sumado porque los guau guau siempre hemos estado. Ese es un análisis apartado quizás... De la realidad social. No de la realidad social, sino apartado quizás de lo que se quiere básicamente representar. Pero entonces dicen lo que sea malo. Pero presentar hoy. Eso lo logró el PRM. Eso es un análisis divisionista. No, pero está bien, pero reconoce que el PRM logró eso. ¿Eh? Más que lograr eso. Mira, que esa clase que no le interesaba incursionar, incluso una clase joven, porque estamos hablando de jóvenes de menos de 30 años. Sí, pero mira qué sucede con esto. Y muchos son funcionarios. No, que la mayoría... Es que tiene que haber un reciclaje obligatorio. No, claro. Un reciclaje obligatorio. Pero yo no estoy diciendo que es malo, yo estoy diciendo que lo logró. El PRM pudo haberlo logrado también. Es que es un análisis divisionista, eso de que los popis... Clasistas, clasistas. No, divisionistas en este caso, divisionistas. ¿Por qué? Porque tú divides la clase, inmediatamente tú comienzas a decir que aquellos los popis, que los blanquitos, que los morenos, sudados, que no tienen derecho... No, pero que yo no lo estoy diciendo peyorativamente, Julio. Yo estoy diciendo que el PRM logró eso. Sí, no, 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 no. El PRM logró conquistar una franja de la sociedad que al PLD no le interesó. No le interesó. Cuando se decía, recuerda que se decía que los PLD eran como, privaban como en clase media. Sobre todo por la composición de su comité político. No, el comité político, sobre todo, que no todos eran de la clase podrida podrida. Aunque sí estaban pobres. ¿Y cuál era la clase podrida? No sé, no, el PRM tenía ya una representación a nivel de su estructura de poder más popular que los PRM. Dime no, te voy a explicar. Digo, no, el PRD, el PRD. Dime, dame explicarte algo. Qué vaina con esto. La metamorfosis del PRD... Ay, que te estoy hablando dónde es. Oye, la metamorfosis del PRD arrancó a partir del año 2000. Ahí comenzó la metamorfosis del PRD. O sea, el cambio. El cambio, lo que pasa es que lo que tenemos hoy como reestructuración y cambio... ¿Y la del PLD comenzó en el 90? No, en el 96. Bueno, en el 96. Bueno, pero acuérdate que ellos ganaron en el 90, sigue. No, ellos no ganaron en el 90. Ay, qué lindo. Te digo yo que no. Yo te digo que no. De eso yo te puedo hablar. Pero mira, lo que pasa es que en el PRD, cuando se habla de cambio, hay dos fases o dos etapas. El cambio en el 78, que es lo mismo que estamos viendo ahora, pero con sujetos actuantes distintos, pero la fórmula es la misma. La fórmula de cambio en el 78. ¿Quiénes la componían? Están las líderes de don Antonio y lo que él representaba. Entonces, a partir de ahí arranca el cambio. Con Jorge Blanco volvió a Morenaje Sudado, a Los Tigres, a La Baila, a pesar de que Jorge Blanco era un hombre... No, Jorge Blanco era un hombre... También de la sociedad de Santiago. De la sociedad santiaguera. Oye, Jorge Blanco era un hombre de la sociedad santiaguera, orientado hacia las leyes, y que tenía y representaba de la época la clase media alta. Y un prestigioso abogado. Un prestigioso abogado, un hombre de la academia. Un hombre de la academia, profesor universitario, no era cualquier cosa. Sí. Académico, abogado constitucionalista de todo. Jorge Blanco era un hombre brillante. Donde se quemó fue como presidente para descansar. Pero, exactamente, cuando vino la situación de crisis... ¿Cómo se quemó? Él lo hizo bien. No, no, lo que pasa es que a Jorge Blanco le tocó gobernar en un campo minado, entonces él mismo se tiró de enemigo a la gente de su propio partido, pero eso es otra historia. De los muertos... Igual, igual que se le hizo una jugarreta para que no regresara, porque le dijeron al doctor Balaguer, el doctor Balaguer, hay que destruirlo porque es capaz de regresar. Porque el doctor lo había logrado. No, óyeme bien. ¿No sabes quiénes fueron? ¿No sabes lo que plantearon eso? No, no solo eso. Yo te voy a dar otro dato para que lo tengas. El castillo de hielo, sigue. Óyeme bien, no solo eso, porque él tenía, él entendía que él volvía. Sí, Jorge Blanco. No, y podía lograrlo. No, te voy a explicar por qué no lo podía lograr. No, porque lo destruyeron. No, no solo por eso. No solo por eso. Más cabro. No solo por eso. Lo que pasa es que en el entendido de que él no quería, como él se erigió como líder hegemónico de ese partido, él no quería que surgiera otro líder, porque él era el líder principal de ese colectivo político. Porque don Antonio ya no existía. El único que había sido presidente era él, porque Juan Bosch se había ido para hacer su otro partido. Entonces, si él permitía que Jacobo ganara, automáticamente iba a haber dos huellas en una misma cueva. Y no es verdad. Y no podían vivir. Y no podían vivir. Entonces, ¿qué hizo él? Vamos a meter en los pies a fulano. Se jodió la vaina. Entonces, ok, ganó fulano, porque él volvía. Bien. Cuando fueron a preguntar, que Balaguer estaba ya en el poder, le preguntaron a una gente, que me voy a reservar su nombre porque ya no está con nosotros. Miren, le vamos a meter mano a fulano. El hombre le dijo, cuenten conmigo. Hizo así. Vámonos. Miren. Miren.